Y bueno amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien Si ustedes ven un fondo diferente al que normalmente uso es porque no estoy en mi casa Estoy en la casa de Tutu Vlogs Que está con mi invitado, pase Tutu Aplausos, aplausos El día de hoy lo que vamos a hacer es No es un tag, no es un reto Es una asquerosidad que se me ocurrió Que prácticamente son preguntas de correcto o incorrecto O verdadero y falso Va a consistir en lo siguiente Que no sé que yo no sé nada de lo que vamos a hacer Él no sabe nada de lo que vamos a hacer Hasta este momento se lo estoy diciendo Va a hacer preguntas de verdadero o falso De conocimiento general Yo le voy a hacer una pregunta Usted me dice si es verdadera o falso Entonces, si usted acierta Obviamente no le va a pasar nada Pero, al contrario A mí me va a tocar comerme esto que acabamos de hacer Y bueno amigos Estamos en la cocina de Deus Como ustedes saben Vamos a preparar el castigo Que en esta ocasión consta de un poco de alimento para perros Leche y ranchitas Que son tortillas tostadas con chile Que a Tutu no le gusta el chile Entonces por eso lo compré Y vamos a ver Quien va a probar más Esta asquerosidad Que vamos a hacer Un mini puré Entonces vamos a comenzar Delicioso Veo el fondo como se ve todo naranjado Que da Básicamente es leche Alimento para perros Y tortillas con chile Extra chile Extra chile Y pues nos va a tocar comernos Esa porquería que acabamos de hacer Me veo como un niño a la par tuya Entonces pues vamos a comenzar de una vez Ya me dio nervio Mi estomago Soy fuerte Soy un macho Comenzamos Pregunta número 1 Una hormiga puede sobrevivir Después de estar 30 segundos Dentro de un microondas Ya comí Cierto o falso No hombre ya comí Se esta jugando la vida Si falla Ay dios Cierto o falso Una hormiga puede sobrevivir 30 segundos Dentro de un microondas Cierto o falso Cierto No dice que el microondas Esta encendido No me debo Vengo como que se acerque de la cámara Para ver la misión Yo no quería ser el primero Hasta el olor Oh my god Vea como se ve a esta vara Se ve como vomito Uy vea esta mosca Que asco Voy de una Vea con que errite y todo Vamos Uy no Vuelve a estar No De una sin pensarlo 3, 2, 1 Siembla la manita Yo debo Uy que Se ve feo Osea al chile quiero vomitar Uy no Que asco Ya no quiero hacerlo Ya como se siente Como Tocando el cuero Siento que voy a vomitar al chile Ya no quiero hacerlo Yo soy demasiado asqueroso Ay dios Se siente como cuando quieres vomitar Vomitar Pero te queda vomito en la boca Así se siente El eructo con vomito Si Sabe que estoy sudando frio Y cuando eso pase Porque te voy a vomitar Yo estoy sudando frio Y no he comenzado a comer Yo soy de estomago fuerte Y tengo Yo no soy de estomago fuerte Yo no soy de estomago fuerte Yo creo que no vamos a llegar A las 10 preguntas Pregunta número 2 La reina Isabel de Inglaterra Es adicta a la saga de videojuegos Assassin's Creed Cierto o falso Ay hijo de madre Si yo de videojuegos no se nada La reina de Inglaterra es Adicta a la Bueno Adicta no le gusta La saga Assassin's Creed Cierto o falso Ay será cierto Por una comida asquerosa Está en juego Ay no Va a arriesgarme Falso Quizás sea por qué Team puto Así se hace A comer Estoy siendo sudado en mi propio canal A comer Voy Joder Yo Al chile Al chile Voy a vomitarle solo verlo Así se lo tengo No y te queda El olor Vos Viste como huele Si te asco Te queda eso en la garganta Por eso es lo que quiero vomitar Que asco Ya sea lo que sabe Ya sea lo que me atengo Uy no Eh Manuel Ahí está Ahí está eso de verdad Si ocupa vomitar Yo no sé cómo me lo estoy comiendo Yo nunca voy a hacer algo así por mi canal Que asco Pregunta número 3 Por qué Ay por favor falla Vea toqueme pa Estoy sudando Estoy sudando Joder Los canguros Bueno las canguras Los canguros hembras Tienen tres vaginas Cierto O falso Por favor que falle Será cierto Será falso Tienen tres vaginas Ya no quiero comer eso No me parece que tengan tres vaginas Me arriesgo Falso Me he manchado Falso Cierto No Yo si vomito Por cierto Este manchón que ven aquí Cuelas el sudor de dedos Con sus manos Estoy sudando No saben No Que asco Estoy sudando como si me tuviera un arma en la cabeza Fueran los últimos momentos de mi vida Que creo que si Vuelas que hace vomito pa Te lo juro De una Una cucharada Medianamente Normal No yo no quiero el fondo Que asco Y de una Medianamente Verdad Dale Joder Vean Es que vean estas asquerosidad Enfóquese No se enfoca sola No Vean estas asquerosidad Estos picadillos De branchita Y de una El olor De una Sin pensarlo Mamá Uno Dos Me voy a vomitar Yo creo que si voy a vomitar en serio Para afuera Para afuera Y yo me he comido Es que es un puré Y a mi me toco Las bolitas del alimento Para perros Las mastique Uy me diga Es un escalofreo Hasta que suda frio Creo que la estamos pasando Bastante Bastante mal Pregunta número 4 Uno de cada tres rusos Cree que el sol Gira alrededor de la tierra Cierto O falso Uno de cada tres rusos Cree que el sol Gira alrededor De la tierra Cierto Falso Por favor Fallada Yo no quiero volver a probar Cierto Bingo Jaxi Let's go Let's go Let's go What's up Man Tintuto Papé Uno contra cuantos Cuatro Tres Uno contra tres Sigamos Vomite 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 Tú puedes Yo vengo entrenado para esto Para esto me prepare toda mi vida Fue mala idea A ver Toma Tintuto Que asco men Es que si ustedes supieron lo que sabe de eso Pregunta número 5 Es como estarle pegando un mordisco así al diablo Que asco Pregunta número 5 La corporación italiana que mayor dinero genera en su país es Ferrari por la venta de sus costosos vehículos deportivos Falso o verdadero Ay, esa si la tengo en duda porque también está la Ah no, la Lamborghini en Alemania, creo Yo no sé Yo no sé Lamborghini en Alemania No me conviene que responda correctamente Men, soy un fiel seguidor de los carros y soy mecánico automotriz y que no se puede responder esa ¿Se la leo de nuevo? Sí, por favor La corporación italiana que mayor dinero genera en su país es Ferrari por la venta de sus costosos vehículos deportivos ¿Cierto o falso? Cierto ¡Falso! ¿Sabe cuál es la verdad? La mafia Es una corporación La mafia italiana gana más que en cualquier país Mamá, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué hermoso! Disfrútenlo, todo es suyo Vamos, tres, dos, ¿verdad? Team Deus, vamos Perdiendo Perdiendo Pero pronto nos vamos a recuperar, tranquilos Es mi canal, tengo que ganar South Oregon I don't know Mmm, yummy, yummy Bueno, ya, 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 ya Aquí en Dios mío Y es que las bolitas son duras Yo me aparto porque yo creo que así va a salir corriendo para vomitar Ya lo tengo aquí para que vomito ya Hasta si siente el chile ¿Sí? 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 ¿Y el que lo bota qué? El que lo bota pierde El que vomita pierde No, no puedo vomitar Así va ya 9-1 Bueno, ya no puede ir 9-1 porque vamos 3-2 Pero el que lo bota pierde Pero el que lo bota pierde, eso es lo más real Afuera 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 Por mi empate Pregunta número 6 La Mona Lisa nunca fue terminada La pintura que hoy conocemos aún estaba en proceso de creación Y quedó a medio hacer debido a la muerte de Da Vinci ¿Cierto o falso? He visto muchas cosas sobre eso y he visto muchas ¿Muchas? ¿Cómo se dice? Muchas opiniones Pero no se, no se ¿Qué va a medio hacer? Ajá, he visto que O la que vemos ahora es la pintura completa He visto muchas que dicen que está completa Y he visto muchas que dicen que está incompleta Entonces Entonces no sabría cuál decir Yo creo que está incompleta Venga, papi Fuerte 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 Y le quedan unos granitos Ajá Quedan unos granitos Ediondísimos Ay, maría Ay, yo a ver, maría Uy Ya, pero usted se lo va a comer todo Ay, jesús Cuatro a dos, ¿verdad? Cuatro a dos ¿Quién va ganando? Intuto Ya hasta me empiezas a saber rico Ya no estoy paquerando Ya está acostumbrándose Ya le perdí a veranco Yo todavía no Yo todavía no Qué asco No, si siento el estómago bastante revuete Sí, claro Ay, yo creo que después de esto Hay que tomar un poco de limón Un alcacel Se le da una sala de Andrés Pregunta número siete Yo creo que siete Uy, qué linda Vamos bien Una vela encendida Crea un millón de micro diamantes por segundo Micro diamantes ¿Y qué son micro diamantes? O sea, diamantes chiquititos Muy pequeños Una vela encendida Crea un millón de micro diamantes por segundo Eso es falso Eso es cierto ¿Cuál es la respuesta? Falso Cierto ¡Jajajaja! ¡Woo! ¡Joder! Vamos Tres, cuatro No, no ¿Cómo ganas? Sí, tres, cuatro ¿Por qué es la pregunta siete? Usted ha ganado cuatro Y yo he ganado tres Sí Todavía me falta para empatar A mí ya hasta me da asco el olor Nada más Mmm, ñomi, ñomi O sea, Dani quiero cerrar la boca para masticar Jajajaja ¡Gam, gam! ¿Qué dijo? Jajajaja Pregunta número Ay, ni me he terminado Ocho Cristóbal Colón Cristóbal Colón Tenía Perforados Los oídos Cierto O falso En ese entonces El sistema No sabía Yo no puedo decir nada Porque lo que diga Puede saludar A mi contra Entonces ¿Ustedes qué dicen? Cierto o falso Lo tenía Comenten aquí abajo Antes de ver el video La continuación Comenten aquí abajo Si creen que Cristóbal Colón Tenía o no Las orejas perforadas Con aretes Yo no creo No No sé Respuesta definitiva Tenemos el comodín De la llamada Por favor No, no, no Vamos a llamar a alguien Tenemos el comodín Del público Pero hasta cuando ya Se desuelve Si, hasta cuando Estás llenando Y la llamada Ahí Men, yo creo que Entonces Cristóbal Colón Tenía las orejas Perforadas Cierto O falso Cierto Falso Yo sabía Que era falso Yo sabía Lo sabía 4-4 Team Deus Está empatado En este momento Como si nada hubiera pasado A partir de ahora Las cosas se ponen buenas Y comienza la Ah, sí Ya, la más difícil Es al final Claro Hacerme perder Hasta me comienza a gustar O sea A mi boca Le comienza a gustar A mi estómago ¿No? Pregunta Número 9 Hay más microorganismos vivos En una gota de agua Que personas en el planeta Cierto O falso Cierto Falsa Dele Pa' dentro Y en este momento Team Deus No se repartan nada Por lo menos No se repartan nada Por lo menos Ya sé que no perdí Todavía queda una pregunta Con la que puede empatar Y nadie ganaría Pero por lo menos Ya sé que no perdí Que asco En verdad Es que hasta que me chila la garganta En serio Bueno, es que las bolitas Ya, ya, ya Hasta que sabe rico Bueno, yo estoy pensando Hacerme esa vara Para el desayuno Mañana No, verdad Uy, no Me voy a tragar La mierda Se está sufriendo bastante Tú, tú En este momento Pero vamos a seguir Mientras más rap Al más paso Dale prisa Hágale Última pregunta Por el empate O el gano Sería Las 10 mil trillones De hormigas No oye que preguntas Las 10 mil trillones De hormigas Que existen En el mundo Pesan Más o menos Lo mismo Que todos los 7 mil millones De humanos Que existen En el planeta Falso En este momento Sulto Señores y señores Nooo En serio Acaba de terminar El resultado 6 a 4 O sea Perdió 6 Yo gané 4 Vamos a esperar Que sea El golpe final El golpe de gracia Ya para Vea la cuota Su hora Que donde viene El golpe de gracia Niñoro El golpe de gracia O sea Al golpe de gracia El golpe de gracia Va a ser